Yo soy Juanita Escobar, fotógrafa, y he buscado en mi vida integrar el trabajo de ese cariño por la naturaleza, con el gusto por la fotografía y mis ganas de andar. Yo llegué al llano a hacer unas fotos prácticas, digamos de registro de especies, de fauna y flora, y me encontré con el mundo de los caballos y el mundo de los llaneros, y cuando me monté por primera vez en un caballo me enamoré completamente, ese lugar me absorbió y decidí quedarme ahí a vivir. Fue siempre como un amor a primera vista con todo, con el paisaje, con la gente, con las costumbres. La convocatoria Crea Digital me dio la oportunidad de coger todo ese material que yo iba acumulando desde que llegué al llano, que no sabía qué iba a hacer con él, pensaba que iba a ser un libro físico de gran formato, entonces me dio la oportunidad de darle como ese vuelo a ese sueño que yo tenía de integrar los sonidos y de integrar algo más vivo, que quería ser un documental, pero con esta posibilidad pude integrarlo. Entonces me dio esa posibilidad de hacer esta unión, de formatos y de todo el material que yo tenía, consolidarlo en una sola pieza. Para mí ha cambiado la manera de contar, es decir, la manera narrativa ha dado una vuelta total porque ahora solo quiero contar de esta manera. Este libro es como de una manera un resguardo, un lugar donde se ha consignado lo más puro y profundo de la cultura llanera, porque son lugares donde ya la gente casi no tiene acceso y lugares que se han conservado así hace cuatro siglos, que el mismo llanero del pueblo ya no tiene mucho contacto con este mundo y mucho menos la gente que no vive en el llano. Entonces es un lugar como que muestra que aún existe y que aún está y que por eso, por esa riqueza, pues hay que conservarlo.